Bueno, 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 vamos a ver Un segundito chavales Hola Produx, hola Roblox Gamer Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí Guapetones Un momentito, como siempre pongo el directo aquí Ahí está sin voz, perfecto Hola Carlitos Bienvenidos a todos, guapísimos Hola Javi, bienvenido también, guapetón Pues nada chicos, estamos hoy aquí en un nuevo directo Un nuevo directo de FIFA 19, ¿vale? Uno de los últimos será ya, porque claro Será, o sea, queda este mes Y cuando acabe este mes ya cogeremos FIFA 20 Que chicos, por cierto, os digo ahora Que he pensado, ¿vale? Recordad que dije que a lo mejor me lo pillaba para Play, ¿vale? El FIFA 20 lo pillaría para Play Pero no, no lo voy a pillar para Play Primero Porque si lo hiciera solo sería para poder jugar con vosotros En online ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que para jugar en online En el FIFA 20 O sea, en PlayStation mayormente Hay que hacerse la suscripción a PlayStation Plus Y como que no Y como que no, ¿sabes? Como que no abetece pagar PS Plus Para poder jugar online y tal, ¿vale? Así que jugaré aquí Y al fin y al cabo yo me gusta hacer carrera Entonces no creo que juegue con vosotros online Y nada Javier, subir youtuber live Podría ser, podría ser Hola Modesto, bienvenido crack Me está gustando A ver, lo estoy jugando en PED En móvil Y no está mal, no está mal Me está, me está gustando Es muy sencillote Eso sí que es verdad Pero Después también he probado el game de Tico En el que decía Fredux Y hombre No está mal Me gusta incluso un pelín más que youtubers live Pero es muy difícil Es muy difícil He caído en quiebra Pero Pero Un montón de veces Es bien En PC componentes me hice un setup de 700 euros Con monitor, PC, teclado, etc Mejor que uno de 1500 Dudo que sea mejor que 1500 por 700 Pero bueno Si tú quieres creer eso Me alegro por ti, crack Dudo que por 700 euros Hayas tenido algo mejor que por 1500 O sea Por 700 euros Es imposible que te hayas tenido Un ordenador mejor que el que tengo yo Por ejemplo Pero bueno Dime las estadísticas por aquí Todos los componentes Y te digo ¿Qué pasa? No entra el FIFA No entra, chicos ¿Qué pasa esta mierda, coño? Vale, dime especificaciones Hola Manuel Gamer Bienvenido, crack Vale Nos toca Contra el Valladolid Lo vamos a simular Directamente Valladolid Lógicamente ¿Cuándo te comprarás? Pues cuando salga Hombre, cuando salga No te preocupes Hasta el día 27 no sale Atención que me empata El Valladolid Tu PC de hoy Dejó de funcionar Mal asunto Eso no mola Savage Costa Vale, bien, bien Un al Y dos a tres Vale Ferrari esta Que se las pela Va como un Ferrari Nunca mejor dicho Por lo dicho Ya será para el mes que viene Para octubre O sea Sale el 27 de septiembre Depende de cuándo cobre Porque lógicamente No me lo voy a comprar ahora Me voy a comprar en cuanto cobre El mes siguiente Cuando cobre Me lo compraré Pero me lo compraré Como ya os he dicho En PC otra vez Porque está más barato Y al fin y al cabo Es lo que digo Para jugar en online En play Tendría que tener el PS Plus Y no tengo ganas De pagar PS Plus Vale, entonces Lo dicho Me lo compraré para PC Y ya está La clasificación Me han salido más embaladores Coño Falta jugar el Barça Pero estamos a 6 puntos Ahora mismo En puestos de Champions Está Atlético de Madrid Barça Real Madrid Y Valencia En UEFA Betis Y Eibar Y después está Sevilla Español-Leganés Levante Rayo Vallecano Valladolid Real Sociedad Huesca Villarreal A la vez Y en descenso Bueno, a la vez Getafe Y en descenso Atlético de Bilbao Real Celta Y Yerona Madre mía Vaya equipos Hola Carlitos Suapitón Sí, sí El Betis Quinto Ya ves Super bien Super, super bien Vale, este partido Sí que lo jugaremos Que es contra el Eso lo habéis escuchado ¿No? Están vaciando Los contenedores De cristal Vitolo quiere salir Pues venga Vamos a sacar a Vitolo Por Ferrari Vamos a poner a Vitolo Costa Por Riezmann Y Kalinic Por Morata El que te dije Que tenía 8 años El PCM que me pone Asensio Aquí ponemos a Rodri Y a Saúl Ponemos a Hernández Jiménez Y Bartra Y Tripier Va Y el portero Black Lógicamente Tenía el equipo El equipo malo Vaya putada Roblox Gamer Tío Pues nada A ver si te voy a comprar uno Vale Ese lo vamos a jugar Contra el El español Estoy hoy Que no me salen las palabras Chicos Estoy como Como que Ya no estoy tan acostumbrado A hacer Youtube Y me faltan las palabras Vamos allá Y aparte cansadillo Yo creo que un pelín cansado estoy Es que sus circuitos Se descansan en paz Venga va Vamos a ver si nos acordamos De jugar Pues muy bien Roblox Gamer Me alegro un montón Que bien filtró con intención Rodríguez 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 Morata Uy Era buena Era buena Era buena Hola Javi De nuevo Betón La mierda de chuta de Morata Si Fortnite móvil Es complicado Si la verdad que si El Atlético de Madrid Va como un tiro Y lo sabe Tras imponerse en su última salida En la que se enfrentó al Valladolid Fue un partido de ida y vuelta Y acabaron ganando por 3-2 Manolo Eso les tiene que haber dado motivos Para creer en lo que hacen Y repetir en el día de hoy Entra en zona de peligro Morata Intercepta el pase El móvil que tiene no es compatible No ya Si es que de Fortnite Hay muy pocos compatibles Yo tengo un buen móvil Y tampoco es compatible con Fortnite Imagínate Si Roblox Si Roblox Solo puedes jugar Tranquilamente Supongo Vamos Joder Joder Lo tiene todo para centrar Ahora por a favor Ojo que el árbitro Se lleva la mano al bolsillo Amarilla Bueno está claro que Si vio la falta La de la acción anterior Te digo Jiménez Rodrigo Asensio Trippi Morata No estoy fino No estoy fino No estoy fino Hola Astronomic Que tal crack Que últimamente No estoy muy activo Bueno Sabes el porqué O no Dios Joder Con los cristales Sabes el porqué No estoy activo O es que no te has entrado Todavía tu crack Ah que no estás Tú muy activo Vale 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 No Yo tampoco estoy muy activo Últimamente Porque ya he sido padre Y Vale vale Astronomic Ya te digo Yo tampoco estoy muy activo Porque ya he sido padre Y entonces ya Bueno Hice un directo el lunes Y lo he hecho hoy Pero llevaba toda la semana Sin hacerlo Si si Ya me descargué Aptoide Está muy bien La verdad La aplicación Lo que tengo que mirar Es como poder jugar Minecraft Gratuito en la Aptoide Tengo que mirar Eso todavía Eso todavía No lo he podido ver Un momento Me voy a poner un poquito más Así Así Que se me va un poquito mejor Vale Si por eso Fredux Antes lo quería preguntar Cómo poder hacer En Minecraft Poder jugarlo Porque me dice que no Que no tengo una licencia Comprada o algo así Me voy a mi tablet Tiene más batería Ahora vuelvo Vale Roblox crack Que ha sido eso Si no Lo compré Lo compré En En PC Pero si lo puedo comprar En móvil Si lo puedo tener en móvil Para poder jugar Cuando no estoy aquí en casa Pues oye Eso que me llevo ¿No? Ese pase va directamente al guardameta Bueno Paco Ya lo ves Está lloviendo Y no sé Cómo va a afectar esto Al desarrollo del encuentro Bueno Manolo Si el campo traga bien El agua no es malo Porque la bola se mueve muy rápido Y favorece a los delanteros Con suerte Habrá muchos goles Ya verás El Atlético sacará de banda Morata El pase es interceptado Se anticipa para cortar Venga aliada Han agobiado los rivales Con la presión Y recuperan el cuero No bueno El multijugador no Pero poder jugar el juego en sí O sea El multijugador Ya que Ya imagino que no Roblox Gamer Bienvenido de nuevo Chicos Dejad todos un pedazo de like Por favor Os agradecería enormemente Ya lo sabéis Oh buena Buenísima Vámonos para Saúl Saúl A las manos del portero Si el juego en sí Por eso ya Me enseñas el cómo hacerlo Y ya está Lo quiero ya te digo Para divertirme un rato Mientras estoy fuera de casa O si tengo que hacer alguna cosa Y yo qué sé ¿Sabes? El próximo directo El próximo directo ya sí Lo haremos de Minecraft Chicos Ya veremos Qué haremos ¿Vale? Ya veremos Lo que haremos Y si nos ponemos A hacer el loco por ahí O hacemos Lo del build battle Como dijo el Carlos O no sé Ya veremos Qué haremos Pero el próximo Ya quiere hacer de Minecraft Ya Pero no hay falta La pelota queda suelta Trispeed Rodrigo Saúl Hernández Cuidadito Juega la que lleva peligro Rodrigo Asensio Y le pega a puerta No hay manera No hay manera Vamos ya Hombre Hostia Tenía que entrar ya Vamos Morata Venga chicos Próxima Próximo Meta de subs Ya son 2.000 ya Ya no pido 1.500 Ni nada Ya 2.000 likes O sea 2.000 subs Coño Hostia puta Qué golazo Vaya Tampoco estoy hablando Tienes un archivo Que te deja jugar online Pues eso es lo que me tienes que enseñar El próximo sorteo Sí Serán para los 5.000 O para los 10.000 Sí Ya veremos Tengo que hacer por cierto El vídeo de Que os dije De preguntas y respuestas Especialmente 1500 Ah el español contra el Barça Vale vale Uuuh Oblak Qué paradón Sí Freddox Si me lo puedes pasar Y me dices cómo se instala Pues de puta madre El saque de esquina Valeria El guardamete Intercepta el remate De cabeza Rodrigo Hola Jerry Bienvenido crack No Griezmann no se traspasa No Griezmann no se traspasa Chicos Recuerda que si no estáis suscritos Si os suscribís Aparecís en pantalla Vale Y si dejáis un palacio de like Os lo agradecería Enormemente Si se instala el Java El expediente Dejaba de encender ¿Por qué? ¡Uf! Vale no Si no envíame una captura de pantalla Me dices el vídeo que sí Ya está hombre ¿En qué consola voy a jugar FIFA? Al final El FIFA 20 Me lo compraré en PC Me lo compraré en PC Porque me sale mejor Vale O sea Primero que por precios Mejor en PC Y segundo Que para jugar online En FIFA O sea En Playstation Si no te compras Si no tienes un PS Plus No puedes No puedes jugar online Vale Sin PS Plus Entonces no me vale la pena Prefiero tenerlo aquí Que aunque juegue poco online Pues si alguna vez me apetece Puedo jugar No me tengo que comprar el PS Plus Obligadamente Para jugar online Hombre Yo creo que en mi ordenador Iría bien Tiene el Minecraft de Jada No jugamos A ver si intuye movimiento ¿Qué nos cuentas? Bueno Esta es sin duda La estrategia del entrenador Para remontar este partido Claro Recibido hermano El portero no se anda con chiquitas Y mete los puños Como Cassius Clay Trippin Rodrigo Este hombre sigue encadenando Grandes partidos Se encuentra en un magnífico estado De forma Ha visto claro Que lo mejor era despejar Van 1-0 Ninguno valoroso A Vegeta se le crasea Madre mía Con el pepinaco Que tiene ese hombre Bueno Todos los que tienen PC Gamers Tienen pepinacos Vas a ganar como el Cholo Con la mínima Bueno Pero lo importante Es sumar puntos Lo importante Es sumar puntos No El Fórmula 1 No lo tengo Crack Eh Eh Dime Fred Con que edito Edito con Con el Vegas Sony Vegas Seguimos pendientes Y los colchoneros Se llevan una alegría Han conseguido Val en este Resultado definitivo Parece que el mal tiempo No ha tenido impacto Alguno sobre el partido Sí señor Ha sido un partidazo A ver Paco Mójate con el mazabón Bueno Ya la miraré No voy a ponerme ahora A mirar el móvil Bueno Vale Fred Te lo miro Yo lo miro Lo miro después ¿Vale? La demo del FIFA Del FIFA 20 Pues El día 12 ¿Vale? Pues Lo tendré en cuenta Un día antes de mi cumpleaños Vamos chicos Vamos ya Vamos ya Venga Seguimos Líderes Bien ¿Qué ha pasado? Sepeto Menos mal que se ha guardado Sepeto Ferrol, ferrol, ferrol Sí, me suena, me suena el Sí, el pueblo de ferrol, ¿no? Bueno, el barrio, el pueblo, no sé Segundo, ¿eh, chicos? Un segundito Galicia, vale, vale Vale Pues... Venga, ahora vamos a darle No sé qué ha pasado Se ha salido Me tocaría contra el Sevilla Casi nada Está en Galicia Sí, me sonaba, me sonaba, ya te digo No sabía exactamente dónde Ferrol Pero me sonaba bastante Pasamos un día Para poder Detener, por favor Tachi, sube, Daniel Por cierto, voy a mirar cómo están los objetivos Porque no sé cómo los llevo, sinceramente No, ahí no, por favor Desarrollo jovenel Ficha al menos dos jugadores con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto que la valoración Vale, eso lo tengo finalizado Ficha un jugador de la cantera en la misma temporada En la que han sido ojeados Ponlos a jugar Diez partidos como parte de la once inicial Vale Vale, tenemos al Ferrari puesto Bien, hemos puesto ya tres o cuatro partidos Pues ni tan mal Aquí tenemos lo de las camisetas conseguido 360.000 en ganancias de medios Que eso poquito a poco lo conseguiremos Mantener el incremento del salario de los jugadores Por debajo del 15% Está en un 5% Así que está bien Y ganar el título de liga Ganar la copa Y llegar a la final de Champions Bueno Bueno Un aumento bastante aceptable, ¿no? Lo que me piden Ah, Rafinha lo había fichado No me acordaba Perfecto Tenemos a Rafinha Cogedor de juveniles A ver si nos trae algo bueno Va a ser que no Fuera Hola, Jonathan Bienvenido, crack Vale Este sí que me interesa Fichamos Nadie más 79-94 Gutanene Ahora hay que quitarle a alguien ¿A quién? ¿Merece la pena NBA 2010-2020? Pues ni idea Sinceramente Ni idea No es un juego Que me llame más la atención Los NBA Sinceramente El básquet No es un juego Que me guste jugarlo Se ha lesionado Oblak Dos semanas Bueno Y quieren fichar A Bersalico Por eso Bueno, pues nada Pues tenemos a Rafinha Vamos a pasar el tiempo Contra el Sevilla Sino Black Mal Contra el Sevilla Sino Black Vale Vamos a poner a Rafinha Aquí arriba ¿Por quién? Pues ni puta idea Por Correa Mismo Y vamos a poner A Había uno que quería meter No sé quién Ah, Ferrari Hola Gerardito ¿Qué tal papitón? Vamos a poner Primero a Alemar Y después ya pondremos A Ferrari Si quiere entrar después Vale Voy a intentar Hacer una cosita Chicos Ya sabéis que me gusta Hacer cambios Y probar cositas Un 4-4-2 abierto ¿Sabes un truco Para saber que juguete Es el tramo bueno? A ver, dime, dime Espíritu Ahora cuando pase un tiempo Volverás a subir vídeos Casi siempre Yo a menos Lo dudo, lo dudo Ahora llevo la niña La niña aunque ya crezca No voy a estar Como estaba hasta ahora Porque hasta ahora No tenía ninguna obligación Yo llegaba a trabajar Me ponía Pim pam Imagínate ahora Que empiezo a trabajar Y todo Pues ya no No sé si me dará tiempo A hacer Tanto como hacía Pero intentaré hacer Poquito a poco Vale, voy a poner así Voy a poner a Alemar No, Alemar Lógicamente Al lado Saúl Mediocentro No sé si Y a Rodri Voy a poner a Rafina Tienes que mirar El precio de valoración ¿Y dónde se ve El precio de valoración? Este es El Borja Barce Tiene 2.300.000 Que si merece la pena Una Play 4 A la altura que estamos Hombre Yo hasta Hasta que no Clica a un jugador ¿A qué jugador? Para los juveniles Llegamos aquí En la academia juvenil Ah, vale Valor 325.000 ¿No? Quiero decir Hostia Pues este tiene que ser bueno 725.000 17 nicos Vamos a subirlo Va 90.000 230.000 220 160 220 120 Y 275 Adán Ponce Medioizquierdo Vale Ya me lo vamos a subir Y lo vamos a intentar ceder Vale Jonathan Pues hasta luego Crack Vale Pues lo miro Voy a ceder A esta gente A ver si quieren pillarlo Alguien El Ferrari no El Ferrari me lo quedo Este fuera Solano Moya Joaquín Joaquín No puedo Pinchi Tampoco puedo Carro Tampoco puedo Mollejo Tampoco puedo Y Montero Tampoco puedo Tachi Garcés Pérez Y ya partida Aquí ya está bien Venga ¿Pero quién sabe suscritos? Pues alguien se habla de suscritos No pasa nada Contratos aceptados Lógicamente Vamos a jugar contra el Sevilla Chicos Vamos a jugar contra el Sevilla Partidazo donde lo salga Aviso No sé por qué Se ve claramente ¿No? 1499 Queda feo Ese número Venga Va a debutar Rafinha Chicos Con el equipo A ver qué tal Estoy cansadete Chavales Estoy cansadete Cansadete Ah y no dice que Que hoy debuta un jugador No dice eso Venga A ver si Rafinha Conseguimos que sea Un Una figura De el equipo de Madrid Diciendo que Sevilla Tiene un color especial Color especial También tiene este estadio El del Ramón Sánchez Pijuán Que hoy Va a albergar un partido De Paco Y quien les habla Le va a contar Paco El juega El Sevilla Y el Atlético Sabías que en el año 51 Ambos se disputaron La liga En la última jornada Esa me la sabía El Atlético Se llevó el título En Nervión Pero los sevillistas Clamaron al cielo Por un Dispana Y ¡Bum! No le ha salido muy bien No quiero ser agorero Pero ya sabes Lo que se dice Quien perdona Lo termina pagando Asensio Eh eh Disculpe usted Señor Sevilla Por favor Dejenme un poco tocar ¿No? Sabía que había algo raro Asensio y Saúl Están cambiados No No Asensio por Trippier No Asensio por Saúl Así me gusta El resto está bien Vale Es que cuando he visto a Saúl Por el lado Digo mal Eso no cuadra Nene What? Que no se va Segundito chicos Que me están llamando Eh ¿Dónde está El micrófono? Aquí ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Gracias. 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 Mitad, mitad final de año que viene. Puto Sevilla, eh. Está apretando mucho, eh. Pensaba que entraba. Hay que ver, casi parecía más difícil fallarla que meterla. Vartra. Griezmann. Morata. Saúl. Está merodeando el área rival en busca de la mano. Vea mierda de chute. Es difícil batirlo verde tan lejos sobre todo. Si nada les estorba la visión. Voy a volver con las metas. ¿Cómo con las metas? Mierda, mierda. Golazo. ¿Cómo con las metas, Carlos? ¿A qué te prefieres? Golazo. 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 Ya tenemos el gol. El primer tanto del partido. No lo sé si subiré el game de Epticon. Es que... Es lo que digo. Eh... Lo está jugando. Ah, vale, vale. El game de Epticon lo he estado jugando en el móvil, ¿vale? Y... Además, o sea, es un juego muy... Me gusta. O sea, el juego en sí me gusta bastante. Pero es que es súper mega complicado el maldito juego. Es súper complicado. O sea, es que me... Me... O sea, me... Entra en bancarrota a lo menos 5 o 6 veces, ¿eh? O sea, es que es espectacular. El game de Epticon, el que decía Fredux... Ya te digo, el juego en sí está bastante guapo. Incluso me parece... Incluso me parece más guapo que... Que YouTubers Live. Sinceramente. Pero... Pero ya te digo, es demasiado demasiado complicado. Para sacar un juego... Con un poco de buena puntuación tienes que servirías, ¿eh? O después, sin hacer nada, de repente sale un juegazo de 10. De 10. O sea, de... Que todo el mundo le da 10, ¿eh? Es... Es... Presionado para rematar la bola. Voy a hacer una cosa porque creo que tengo... Creo que no he tocado las tácticas. ¿Veis? En cambio, no está muy tocado. Ofensivo es posesión. Buen pase buscando la espalda defensiva. El esférico a la zona de gol. Buen cabezazo y buena parada. Magnífico reflejo del cancerbero. Saúl. Asensio. Morata. Rocinha. Buenísimo. ¿Te parece la denuncia de Bartomeu a Aronplay? Pues bueno. Que Bartomeu tendría que centrarse en otras cosas más que en tonterías estas, la verdad. Pero bueno. El novita. Del Atlético de Madrid. Corner bien sacado. Centro despejado y pasa el peligro. A la mierda. Pareció un disparo peligroso. Pero Nanay de Paraguay. Lo ha querido ajustar tanto que al final se le ha acabado desviando. Morata. El árbitro señala la confusión. Como había prendido a Neymar. Sí, sí. Va a empezar la segunda parte en el Ramón Sánchez-Bijuán. Rafinha. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Jiménez. Hostia, que pepinazo. Me han soltado. El gol de voltaja. Pero otro golito. No les iría nada mal. Allá va la pelota buscando. Alguien que das remate. ¿Qué hace? Venga Buena, buena ¿Qué pasa con estos jugadores? ¿Qué hacen? No hay manera, no me dejan hacer nada Vámonos Vámonos, Antoine Griezmann Vamos, ostras Volvemos a la tabla, nuevo gol Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos En esta repetición se ve claramente que el guardameta llega a tocar el balón Por desgracia, no lo suficiente para impedir que cruzara la línea de meta Un golito para cada equipo, uno a uno en el luminoso Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? La Copa Española nos ofrecerá un gran encuero En el que el Sevilla se enfrentará lejos de casa al Betis ¡Olé! ¿No es fuera de juego? ¡No es fuera de juego, chavales! ¡Vamos! En dos días hay lluvias en Lleida de hasta 22 metros cuadrados Porque llueva Mientras me pille dentro de casa, que llueva todo lo que quiera Vamos a echar otro vistazo a ese gol ¿Cómo la ha metido Morata, eh? Incluso ha vuelto a tocar el portero, pero ha entrado ¿Ah, qué es broma? Pues vaya Me hubiera gustado, eh Que llueva A mí me gusta que llueva, sinceramente Remontada en menos de cinco minutos, chicos Casi nada El pase no le sale como esperaba Buenísima para Alemar No, ahí no le sale Pero bueno Me ha dado falta de esperanza No, si me hubiera gustado O sea, a mí me gusta que llueva Y aparte que también se necesita ya Que empieza la sequía esta bestia Y necesitamos agüita ya ¡Bum! ¡Morata! Serri Roberto lo quiere fichar en el Arsenal ¡Olé! En Sevilla hubieron Tormentas descubonales Puede ser El míster lo tiene muy claro Cuando el fútbol de combinación no funciona Hay que buscar el gol Por otro medio Han tocado a Zafarrancho de combate, Manolo Aquí van a subir hasta los defensas A ver si así consiguen el gol Está buscando los apoyos Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Pues parece que tenemos noticias ¡Qué buena! ¡Qué buena para el diezman! ¡Y golazo! ¡Y golazo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué segunda parte más buena, chicos! Menuda segunda parte Aquí la triangulación está tan buena que he hecho, chicos Impresionante, ¿eh? Recuerden que ya lleva dos chicharritos Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Y por las paticas Por debajo las paticas del tres Ya ves Ojo a Morata Ojo a Morata que se queda solo Bueno, solo un poco esforado Pero solo Vale, gracias Hasta luego ¡Qué tiempos, ¿no? Buenísima Dan Y golazo que me han metido Bolazo que me ha metido Ese señor A tiempos antiguos ¿Por qué? Ah, tú solo, sí Golazo, golazo Sacan de centro con 3-2 en el marcador Pogito al ataque de la Atlética de Madrid Morata Rafin Chutacroma Asensio Solo estás tú, sí, sí Solo estás tú Oye, poquita gente Vale No pasa nada Supongo que ya fue 19 Ya lo ven un poco desfasado Ya Pero bueno Ya acabaré de jugar esta temporada Por lo menos Vale, a lo mejor hago un directo más De FIFA 19 En este tiempo Que estamos jugando ahora Y ya en el siguiente FIFA 20 Así que si puedo Intentaré Simular bastantes partidos ¿Vale? Para poder Acabar La temporada Porque quiero dejarla acabada Y final 2-4 Ni tan mal Mira que ha empezado el partido Súper mal Pero súper mal Pues al final Les he remontado a base de bien Muy bien, muy bien He hecho una muy buena segunda parte La verdad Hola Rulo Bienvenido Bienvenido, crack ¿Qué cuentas, crack? Vale Tenemos octavos Contra el Leganés Y tenemos para Que esta gente Vamos a pasar los días Y vamos a Por ejemplo A cambiar a Alemar Por ¿Dónde está? El Ferrari Aquí A poner a Rodri Aquí vamos a poner a El problema es ese Que solo tengo uno Aquí arriba Vamos a poner a Partey Por un lado Vamos a poner a Costa Vamos a poner a Versalico Vamos a poner a Correa Este está bien ahí Vamos a poner a Junior Firpo Savage Y Felipe Va Hola Frank Mendes Traor de saludo, crack Bienvenido, crack Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí Si no estás suscrito Suscríbete Creo que no estás suscrito No me suenas Al menos Así que si no estás suscrito Y te suscribes Puedes aparecer justo Y arriba en pantalla Y serás el número 1500 Serás el número 1500, crack A ver ¿Dónde está coño Que no? Ah, aquí Si te suscribes Ahí estamos Frank Mendes 6-6-1 Acaba de convertirse En spinner Y es el número 1500 Muchas gracias Crack Esta la vamos a simular Espero ganarlo ¿Cómo quedará El derbi sevillano? Ganará 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 el Betis Va Recio Cuidado Griezmann Empata El partido Carrillo Vaya Un penalti Menos mal Bueno Ahora que Vuelve la vuelta Ojo Ojo que estoy A 6 puntos Del segundo Cuidado Y a 10 puntos Del tercero Cuidado que me estoy Escapando a base de bien ¿Cómo son mis números? Dos empates Uno perdido Y 15 ganados Llevo Llevo números De récord 47 Y faltarían Todavía 20 partidos 20 por 3 Son 60 Serían 97 puntos Lógicamente No voy a conseguir Todo eso Pero bueno Quiero decir Que voy bien Muy bien 27 Champions Aquí no Hostia vaya ¿Verdad? Cuarto Y ya te digo Otro levante Vamos a poner un poquito El equipo Más o menos bueno ¿Veis? Saúl puede estar arriba Pero voy a poner a Rafinha Aquí voy a dejar Rodri Asensio Felipe por Jiménez Y Savic Por Bartra Trippier Y Hernández Y el portero Que todavía está tocado Nada más Si Marta va a encontrar Levante Espero no Arrepentirme De esto Rochina Mete El 0 a 1 Para el levante Cuidado Empata Morata Hacen cambios Felipe por Jiménez Se ha hecho cambio Grille Se va a meter 2 a 1 Si señor Coque se en medio Lesiona Perfecto Hemos ganado Ahora la vuelta En la vuelta Meteré Un poco mejor Lógicamente El Liverpool Quiere a Griezmann Va a ser que no Va a ser que no Que Griezmann No está en venta Vamos a poner Vamos a poner a Costa Por Morata Vamos a poner aquí A Saúl Aquí vamos a volver A poner al Chabalin A Ferrari Este Y no voy a tocar Nada más Bueno Voy a poner a Bersarico Eso sí Y quizá Bartra Por Savic El portero Dejamos a este De momento Y después A lo black Vamos a simularlo Se empieza lesionando Uno de ellos Marca Griezmann En el minuto 19 Otro de Griezmann Venga A ver si mete hat-trick Felipe mete el tercero Un defensa Joder chicos Que no tengo hoy Por Dios Pues ni tan mal Ni tan mal Un 3-0 Ni tan mal A 9 puntos O sea que ha perdido El Real Madrid Y todo Madre de Dios Del amor hermoso Madre de Dios Del amor hermoso Chicos Que me estoy yendo Pero demasiado Me estoy yendo yo A Lombardi Sí Lo cedemos Claro que sí Versalico A ver Versalico Podríamos pedir más Podríamos pedir Joder Tío Tío Que pasa 26-800 26-800 Vale Ni tan mal Le subió casi 10 millones Y ha aceptado Muy bien Ni tan mal Vale Y 10 más Lógicamente Este sí que no Entre 127 y 202 millones Vamos a hacer una cosa Vamos a meterle 200 millones Si lo aceptan Si lo aceptan Lo vendemos Hola Bienvenido Crack Muchísimas gracias por estar aquí Crack Si no estás suscrito Te agradecería un montón Que te suscribieras Y puedes aparecer justo aquí arriba en pantalla A ver que no lo voy a vender A Griezmann Pero oye Si cuadra Si O sea Si cuela Cuela No, no, no O sea Griezmann Sabía que nos iba a ir Y Sabes Yo he pedido 200 millones Si lo quieren Que paguen No, no Perfecto Que no se lo queden Si yo más contento estoy Muy fuerte Decisión por Lombardi Oferta por Hernández Retirada Difícil es a Messi Hostia A ver Sería el Huesca El Huesca Le vamos a quitar Ferrari Lo vamos a bajar De esto Va a poner a Rafinha Va a poner a Morata Y Versalico Por Trippier Y Oblak Este también lo vamos a simular Este no se puede perder Chicos Este no se puede perder Morata Mete el 1-0 Griezmann Mete el 0-2 Y Asensio Por si acaso Mete el 0-3 Ni tan mal Ni tan mal Hola Jonathan Crack De nuevo Claro De nuevo Vale Cuidado que nos toca ya Contra el Español Podemos hacer que el primer partido Lo Fuerte de decisión por Lombardi Porque el anterior La ha Desestimado Entonces quieren ficharnos A Jiménez Y a Partey Hombre a Partey Igual sí que lo vendería A Jiménez no Porque defensa Es el mejor que tengo Además Pero a Partey No te diría yo que no Entre 37 Y 54 Vamos a pedir 45 por él Vamos a pedir 45 Sí 42 39 300 Venga va A 40 millones llegan Bueno 41 300 Ni tan mal Ni tan mal Por Partey Buena Bueno Hola Javi Bienvenido Crack Y este No Este no está en venta Uy Fuerte de traspasos Por Lucas Hernández No lo vendo Partey es medio centro Medio centro normal Y bueno Medio centro defensivo Creo Griezmann y Morata Vamos a poner A Kalinic Aquí vamos a poner Ahora vamos a poner A Vitolo Rafinha Por Saúl Rodri Por Partey Que puede ser Su último partido Asensio Lo voy a dejar Savic Y que lo voy a cambiar Por Felipe O por Bartra Por Bartra Fichas a Denis Suárez Sí, ¿no? No, pero no No me hace falta Realmente Hola Juan Retamosa Bienvenido Crack Muchas gracias Por estar aquí Deja tu pedazo de like Abórate No te voy a decir Que te suscribas Porque sé que Te conozco Crack Está bien el equipo Nos está Contra el español Y si volamos Uy Asensio Mete el 0 a 1 Un momentito chicos Que me voy a hacer daño Saúl mete el 0 a 2 Perfecto Perfecto A ver si con esto se ve mejor Es que pillo sombra aquí Por lo que veo ¿Veis esta sombra de aquí? 0 a 2 Y perfecto Nos vamos Con el 0 a 2 No sé por qué Bueno, es igual Sí, hemos vuelto a los 1.500 Sí, sí Ha entrado Frank Méndez Y se ha suscrito Crack Bruno Saavedra Muy bien, muy bien Sí, lo sé Lo sé Que habéis vuelto a FaceTime Lo he ido mirando Por el Discord No he mirado mucho El Discord O sea, no No he contestado A los Discords Pero sé que Os he oído Os he leído Perdón Versalico Vendido Chavales Versalico Lo he vendido Vale Pues he vendido Versalico Fuerza de cesión Por planas Aceptamos Lucas Hernández Rechazamos Va mejorándome Claro, claro Un poquito a poco Se mejora ¿Qué dinero tengo Ahora que pienso? Bueno Dependerá de De si vendo Al Si partéis Se vende finalmente Perfecto Se ha vendido Oferta de cesión Por Saavedra Lo cedemos Y Lombardi Cedido Vale Vale Vamos a mirar El equipo Es que tengo A Rodri Saúl No sé si tenía Alguien más Bueno A lo mejor tenía Aparte Y ya no lo tengo Morata Defensa Voy bien Bien de esto Ahora me faltaría Un lateral derecho Para suplir La tripier O uno que le mejore Lógicamente Si pudiéramos Mejorar La tripier Sería la hostia Chicos Lateral derecho A ver Un lateral derecho Que pueda ser Bueno A ver Posición cualquiera Calidad titular Jugón Vale A ver si hay algún Lateral derecho Por aquí Hay muchos extremos Derechos Pero laterales Derechos Ni uno Sergi Roberto Oh Gutanene Sergi Roberto Sergi Roberto Tiene 84 Y tenemos Un jugador Muy polivalente Muy polivalente La verdad Voy a meter Realizar De traspasos No obstante Vamos a mirar Más A mira Lateral derecho Calidad titular Toca otros huevos Tenemos a Godriozola Semedo Cancelo Pereira Kyle Walker Es un jugador Que me gusta Muy mucho Azpilicota No me gusta Kimmich También me gusta Mucho Pero Kimmich Es muy caro Kimmich Me sale por un pico Florenzi Y Sergi Roberto No, pero Carabajal No lo quiero Mira, estoy Estoy con el Con el Kyle Walker Kyle Walker Siempre ha sido Un jugador Que me ha gustado Bastante La verdad O el Kimmich Pero claro Kimmich Es muy bestia Nada, no Puedo Puedo fichar Ya a Yao A Yao Félix Podría fichar A los dos Creo Interquero de jugadores A ver que tal A ver que tenemos Por aquí Que podamos Que puedan gustarles Quizá me quite a Vitolo Vitolo no es un jugador Que me gusta demasiado Lateral, delantero O defensa Hombre Siempre le podría dar A Diego Costa O a Kalinic Y porque no está Morata A ver Kalinic Más 24 millones Bueno, le podemos quitar Le podemos quitar Hacer contra oferta Proponer una cantidad Vamos a dar 16 17500 Eso ya es otra historia Y hecho Y hecho Perfecto Bueno, tenemos ahí a Felix Chicos, ni tan mal Bueno, entonces tenemos que fichar a él también Pero bueno, no nos ha costado muy caro No Y después A ver chicos Entre Entre Sergio Roberto Y Kyle Walker ¿Qué opinas? Kyle Walker O Sergio Roberto Ah, y Sergio Roberto Sale Larsen Yo no sé Me voy a fichar Es que no lo puedo fichar Acaba de fichar Es verdad Entre 32 y 49 Bueno, pero podríamos Intentaremos meterle un jugador ahí Un jugador extra Hola, John Orta Pilleta Bienvenido, crack A ver Vamos a empezar por el cambio de jugadores Vamos a probar Si quiere este Más 38 kilos 38.700 La madre que lo parió Recién llego de la escuela No puedo estar antes Tranquilo, hombre Bueno, 32.700 Ya ha bajado Ahora sí que sí ¿Estás casado? Sí Ahí tenéis el anillo Sí que estoy casado Sí Hombre, proga Bienvenido, crack Ah, sí, sí Te he hablado antes Vale, pues tenemos a los dos Joe Félix Y Kyle Walker Empezamos negociándolo con él No pone cuánto cobra O sea que Hola, Alain Chuchgamer Muchas gracias por estar aquí a todos Si hay uno que no se suscrito Si hay uno que no se suscrito Le agradecería un montonazo que se suscribiera Chicos Recordad que si se suscribís Apareceis justo el que haría en pantalla Quiere ser de rotación Me parece correcto Cinco años Quiere una cláusula de 60 kilos Perfecto A ver Vamos a ofrecerle Quince Y le voy a dar 400 Bueno Bajamos un pelín Venga, va Aceptamos Hola, Gorka Bienvenido, crack Aladín Chicos, todos un pedazo de like, por favor Os agradecería muchísimo que dejarais un like Creo que con lo que acabo de fichar Tengo para O sea, estoy bien Perfectamente Venga, negociamos de acuerdo con Kyle Walker A ver cuánto está ganando él Y a ver cuánto me pide Apabón Sí, lo he leído Pero no, no me gusta apabón Cuatro años Perfecto Y ahora cláusula de rescisión Sí, le meteremos una de 70 kilos Creo que se la ha dejado Curta Bueno, vale Y ahora vamos a ver el precio Vamos a ofrecerle 135 Y aquí un millón CT Eso se le da el menos, coño Vale Voy a mirar Vale, 6% Perfecto Nos tocaría contra el Getafe Venga, vamos a hacer que Joe Félix No, Joe Félix, ¿de dónde es? Ah, vale Ah, muy bien Digamos que sería por Rafinha Y después Kyle Walker Lo meteremos también Y estaría Dime, John Venga, ganamos, ¿eh? Griezmann Mete el 1-0 En el minuto 23 Joe Félix Se estrena con la camiseta Del Atlético de Madrid Con El segundo gol En el minuto 37 Atención Que el Real Madrid Está partiendo contra el español Empata el Real Madrid Lucas Hernández mete el tercero Atención Que el español vuelve a marcar Y se queda 2-1 Final del partido El Real Madrid Pierde Y nosotros ganamos 3-0 Muy bien Y Joe Félix se estrena Que eso es lo que más importa ¿Es un juego de principiante? No, hombre, no Juego en clase mundial Atención Ferrari Itachi Ostia, Itachi Va a tope, ¿eh? Ostia, Itachi, tío 70-71 Vale Sabedro ha cedido Plan ha cedido Perfecto Nos estamos quitando calderilla Vale Vamos a dejar ya A Félix Me ha gustado Como juega Bueno Como juega Me ha gustado Que ha marcado un gol Vamos a dejar a Bartra Nada, nada Yo juego así Y tengo bastante En clase mundial Ya tengo bastante Venga, vamos a jugar la vuelta La ida la ganamos 2-0 Si no me acuerdo mal Así que vamos a jugar la vuelta Vamos a jugar la vuelta Vamos a jugar la vuelta Y vamos a jugar la vuelta Y vamos a probar si realmente Alguno puede aspirar al título Hoy toca el Atlético de Madrid Que recibirá al español Estos son los titulares Del Atlético de Madrid ¡Daj! Intenta el disparo Eso es Tornet La pelota golpeada En uno de los hombres Que defendían Que gran Tornet Ha sacado El principito Griezmann El cancerbero Mete los puños No ha dudado en sacarse La pelota de encima Buena A las manos Gracias John Bueno, gracias a todos Por estar aquí Y por desearme suerte Y por desearme suerte Buena Corto Dime John El defensor se anticipa Recupera la pelota Rodrigo Lucas Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse Buen intento Buena, buena, buena Disparan directamente A las manoplas Del guardameta Que te da vergüenza El que John Asensio Pierde la posición Y el balón queda suelto El árbitro pita Falta libre directo Por lo ocurrido Que Gorka Cansinos Hostia, ¿por qué me estáis llamando Todo el rato ahora? ¿Qué quieres Gorka? Al final lo meten Si es que Ya Gorka Pero bueno Aquí estás viéndome Nada, aparte Lo que me pasa hoy Es que Creo que voy a dejar En este O sea, voy a acabar Este partido Lo voy a dejar aquí Porque me noto Más cansado De lo que pensaba Uy La ha salvado Oh, qué buena ¿No es fuera de juego? No es fuera de juego Vamos Qué golazo, ¿no? Hay tocadita por encima No, no hago de portollón Bueno, hago lo mínimo ¿Por qué estoy cansado? Pues porque Acabo de ser padre Y bueno, pues Quieras que no La niña La niña cansa La niña cansa No, sí Si lo bueno es eso Que dejarnos dormir Nos deja dormir súper bien Y Y se porta súper bien La pobre Es que se porta muy bien La niña Pero Pero aún así El tener la responsabilidad Todo el día El estar siempre con visitas Porque siempre está viniendo gente A ver La niña Y para aquí y para allá Quieras que no Al final te cansa Te cansa Y Ya te digo Estoy cansado Ayer era la una de madrugada Que se iban mis amigos Estar aquí viendo a la niña Y hemos que Que te diga Que sí, que cansa, chicos Que cansa, que cansa El próximo puede ser con el Huesca No, pues contra quien toque Yo no elijo Contra quien juego Y es más Contra el Huesca He jugado hace bien poco ¿Cómo va a ser padre? Bueno, bien, bien Ah, vale Que cómo va a ser padre Si es menor de edad Vale O sea, me preguntabas Que cómo me iba siendo padre De puta madre Más chute Griezmann Falla por completo En el pase Luchando por robar El esférico Y atacar Rodrigo Morata Excelente Pasa al espacio Que mierda de chute Coño Que mierda de chute He hecho Ah, la hora Aquí son las Nueve y cuarto De la noche Bueno La primera parte De momento De momento Sigo pasando yo Pero está Un solo gol De pasarme Así que Creo que no Creo que no lo he cambiado No, no lo he cambiado Aquí Aquí es posesión Me he cagado Me he cagado Llega Llega para interceptar Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre Paco Buena primera parte Ha marcado y ha jugado bien Pero claro El equipo pierde Y eso al final Es lo único que importa Joder Joder macho Justo cuando iba a hacer el pase Me lo han quitado Buena Casi consigue Arrebatársela Venga va Relajamos el partido Porque esto no puede ser Ese pase no lo quería hacer Pero bueno Yo Félix ¿No es este? Censio Va desviado Hugo lo ha quemado Parece que hay un cambio En el conjunto Periquito Veremos Vamos a poner a Saúl Por Joao Félix ¿Y qué? Costa por Murata Venga Costa por Murata Va Ven Entra Antoñito Pues el futbolista Abandona ya El césped Camilo Del banquillo Manolo Gracias Antonio Por tu información Seguimos pendientes Menudo pase tan malo Puede crear peligro Con esa acción Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Está en situación De colocar un buen pase Pero a ver Por Dios Pero No sé Es que al final Sabéis que tienen que marcar gol ¿No? Es el handicap De este juego Timo Werner Buen pichaje No, no Es que se nota un montón El handicap ¿No veis? ¿No veis que es que No se le puede quitar? Es imposible Es imposible quitársela Acabó el ataque Saca de meta Por el portero Rodrigo Antone ¿Alguna novedad ahí abajo? Están calentando Los suplentes Asensio Bueno Saque lateral Favor al de los colchoneros Parece que hay un cambio En el conjunto Periquito Veremos quién entra Antoñito Así es Manolo Hay cambio Veremos si se trata De un relevo De hombre por hombre O si esta sustitución Afecta el dibujo Del equipo Pues ahí lo tienen La noticia Siempre En el FIFA La gente se va del campo ¿Cuánto queda? Solo quedan 15 15 minutos Para el final Un cuarto de hora Para disfrutar Del fútbol Y Probablemente Golpe azul Se va por encima Del travesaño ¿Vas a terminar A test por el suelo? ¿Vas a terminar A test por el suelo? ¿Vas a terminar ¿O te vas a aguantar? Hola Nacho Bienvenido crack Y el pro también Bienvenido crack Ah el sueño Bueno No no aguantaré Ya acabo este partido Y ya lo dejo ¿Vale? Hoy un directo cortito Pero es que ya os digo Que estoy bastante cansadete Y no No quiero estar así No quiero estar así En directo Que va, que va, que va No puedo, no puedo No, no, no puedo Yo mismo Llevo una hora y media Ni tan mal Se va Va a demostrar Un error En el pase Saque de banda El pase no le ha salido Como él quería David López Abren a la zona lateral Del campo Jorge Iglesia Pierde el balón A manos de su rival Si lo ven tan claro Como yo Se van a lanzar A la contra Se acaba el partido Se acaba el partido Y hemos pasado Estamos en semifinales De Copa del Rey Chicos Estamos en semis Tenemos un gran equipo Joder No han hecho nada Han hecho los dos goles Que han metido Y punto No han hecho nada más Vale Pasa el Barcelona Pasa el Sevilla Pasa el Girona Sevilla-Barça Atlético de Madrid No, a ver Sevilla-Barça-Atlético de Madrid Y Girona Oferta de Trabajo Por Jiménez Esto, esto y esto Vale Pues nada Cláusula de rescisión De correa pagada Son 55 kilos Por correa Vamos a ver Bueno Tengo a correa Tengo a Vitolo Tengo a Asensio ¿Qué haríais, chicos? Clifford 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 Bueno Lemar puede ir Para los dos lados También Yo creo que lo puedo vender O sea que se puede ir Yo diría que sí Sí Bueno El que se oye Es otro Es otro perro No es mío ¿Qué está pasando hoy Con los problemas Chicos? Se volvió a ir Pues vale Pues nada Dejo por aquí el directo Vale, chicos En el siguiente Seguimos Igual son detalles Que quedan bien Lo del perro Pues eso, chicos Dejo por aquí el directo Vale No quería acabarlo así Pero se acababa así ¿Ves? Ha dado el problema ese Me ha dado dos problemas O sea, tiene Sí, tiene Tiene auto guardado Pero, claro Después de O sea, se ha quedado Después del partido El tiempo que he corrido Y el correa que he vendido Y a lo mejor No lo puedo vender después Pero bueno Hola Valentín Félix Saludos, crack Muchísimas gracias por estar aquí Saludos Y nada, chicos Lo dicho Me quedo por aquí Mañana No, mañana no sé si podré ¿Vale? Mañana no sé si podré Mañana en principio No tenemos mucho que hacer en casa Pero no sé si voy a poder ¿Vale? Ya veré Ya veré Yo intentaría Intentaré hacerlo E intentaré hacer Minecraft Pero no garantizo ¿Vale? No garantizo nada Y nada, chicos Muchas gracias a todos Espero que os hayáis Pasado bien Aquí conmigo Y con mi sueño Porque hoy Es más sueño Que otra cosa La verdad Y lo dicho Nos vemos en el siguiente Gopetones Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!